No se me agüite plebada, están temblando los gusanos. California está de luto, y también mi bello estado, el fallón está triste, ya no mirarán al vato, con sus botas y sombrero, y montado en su caballo. Como olvidar el ambiente, que se miraba en sus lados, la alegría que respiraban, con todos esos grupazos. Van a estar viendo los norteños, que contigo ahí triunfaron. Ahí estarás con tu gente, tus amigos a tu lado, los Elizalde y los Sánchez, ahí van a estar cantando. Y también el compalcón, para seguir parrandeando. Pa' todos sus familiares, con denencia les mandamos. Junto aquí con la plebada, seguiremos recordando. Estas tardías hermosas, en el farallón pisteando. Descansen, pasen, compa Emilio.